Ya sabes quien eres, no la haces puto Se llama suicidio, el que te metas conmigo Te pusiste la soga al cuello, terminaste tieso y muerto Chico, por tus pinches jueguitos Dices que eres rapero, pero sobas el micro Como si fuera un pito, jodito Lo que haces debería ser delito Te la tiras de gringo, morrido, perdido Hablas de la SLA, pero la SLA jamás te ha visto Dices que eres el más vergas, pero neta, nena, te piso Brindo a la muerte de este niño Que trae un salivero, hasta parece río No entiendo lo que dices, solo escucho ruido Famoso, más bien presumido Si te saliera el rap shilo, pero yo que tú me retiro Actúas como una pinche estrella, pero pareces pendejillo Ponte la pistola en la cabeza y disparate Deja de humillarte, no sales de tu chante Mamá, dejas que cante, es lo más probable Te lo tiro, te lo tiro, no hay nada ni nadie que me pare Estoy inestable, cálale abajo por la Mero Seguido está mi chante, sin guantes, con la pura letra Algo que te mates, no aguantas Hacete disparate, pareces chino Y te la tiras de malla ¿De qué pasa? ¿Quién te dijo que rapear es tirar baba? Tu sueño aquí acaba Yo soy el insomnio que te tumba de la cama Que tranza, si te queda el saco Póntelo O si no te busco Uno de tu talla Ponte la pistola en la cabeza y disparate Suicide, it's a suicide Deja de humillarte Suicide, it's a suicide Suicide, it's a suicide Para que que me pare Estoy inestable Suicide, it's a suicide Suicide, it's a suicide